Hola mis bellas, bienvenidas un día más al canal. Como pudieron leer en el título, hoy vamos a estar abordando un tema y es sobre los labios. Esto es clave en el maquillaje. Puede ser que obvies la base, los contornos, pero nunca, nunca el labial. Así que me parece interesante ya que solemos dejar eso a un lado, cuál sería la forma correcta de prepararlos, cómo se deben de maquillar, tener en cuenta si tus labios son gruesos o son finos o si quieres un aspecto más natural. Así que por eso decidí realizar este video donde te explicaré absolutamente todo. Así que comencemos. El paso número uno que debes de realizar antes de maquillar tus labios es exfoliarlos, ya que quitaremos toda la piel muerta de ellos y van a lucir mucho más frescos y vigorosos. Trata de utilizar un exfoliante que sea para los labios ya que son bastante suavecitos, pero si no tienes ninguno en casa no te preocupes porque puedes hacer uno casero. Y para ello puedes utilizar el azúcar con la vaselina o el azúcar con la miel o si no el azúcar con aceite. Ahora vas a pasar a retirar todo el exceso de producto y así se verán. Ahora vas a aplicar un poco de bálsamo para hidratarlos. Puedes realizar este paso antes de maquillarte porque así tus labios absorberán todo el bálsamo. Luego de que ya pasaron varios minutos vas a retirar el exceso de bálsamo. Puedes utilizar una servilleta, presionar levemente y así se quitará todo el exceso. Ok mis bellas, aquí viene un paso que yo siempre recomiendo y es aplicar un corrector. Porque así tendremos una superficie plana para poder aplicar cualquier labial rojo, rosado, un tono nude. Pero como por ejemplo en mi caso las esquinas de mis labios son mucho más oscuras que el centro. Entonces quiero crear una superficie plana porque no se va a ver igual que yo aplique el labial sin una previa preparación. Porque obviamente en esta zona se me verán los labios mucho más oscuros que en el centro. Entonces aplicar un corrector. Yo también lo que hago es cuando me aplico la base la paso igualmente por mis labios. Y así estaría realizando el mismo paso sin aplicar corrector. Luego de esto es súper importante aplicar un polvo translúcido para sellar ese corrector. Y ahora quitar todo el exceso de polvito. Y ahora nuestros labios están totalmente listos para pasar con la aplicación del labial que desees. Pero esta sería la forma correcta en preparar tus labios para maquillarlos. Ahora vamos con la técnica para que tus labios se vean más voluminosos. Yo estoy bastante conforme con el tamaño de los míos. Así que te voy a explicar las técnicas que puedes realizar para conseguir este efecto. Hacer el contour. Así como existe el contour para la cara, también existe el contorno para los labios. Lo primero que vamos a hacer es resaltar nuestro arco de cupido. Porque esto ayudará a que visualmente se nos vea más aguambadito esta área. Así que aplica el corrector claro en estas dos zonas que sobresalen, que va de nuestros labios hasta la nariz. Ahora voy a sonreír y debajo de nuestros labios, por las comisuras, voy a aplicar un corrector un poquito más claro. Y ahora en esta área. Vamos a difuminarlo un poco con nuestros deditos. Y ahora vamos a aplicar un tono oscuro justamente debajo de nuestros labios. Y aquí en el centro del arco de cupido. Paso clave para que tus labios se vean grandes es utilizar un delineador que sea bastante clarito para poder simular ahora tus nuevas líneas en los labios. Eso sí, no exageres. Aquí la clave va a ser sonreír porque los bordes se ampliarán un poquito más y eso va a ser lo que nos va a ayudar a poder trazar unas líneas y agrandarlo visualmente. Pero no hagas este paso. No, sino que vas a agarrar, vas a tomar tu espejito, vas a sonreír y vas a ir bordeándolo con tu delineador. Quiero que veas como automáticamente ya nuestros labios se ven un poco más grandes. Voy a rellenar un poco las esquinitas, difuminándolo y llevándolo hasta el centro, pero no aplicando este delineador en el centro. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar un brillito y esto va a hacer que haga todo el efecto. Y este sería el efecto unos labios mucho más voluminosos y carnosos. Lo que sí no debes de hacer si tienes los labios muy finos es aplicar un labial oscuro. Por muy de moda que esté, esto no te va a favorecer en nada porque hará resaltar aún más lo delgado de tus labios. Y aquí podrás ver un antes y después si haces la técnica con los brillitos y los contornos, la gran diferencia, cómo se ve si aplicas un labial oscuro. Otro paso que puedes hacer y no se ve tan exagerado si tienes los labios finos y los quieres ver un poco más carnoso, es utilizar siempre dos labiales de la misma gama, pero uno más claro que otro. Como por ejemplo, en este caso tenemos este labial y luego tenemos este que está aquí. Como pueden ver, son muy parecidos, pero uno es un poquitito más oscuro que el otro. Así que lo que deben de hacer es aplicar el más claro en el centro y el más oscuro hacia los lados. Y este sería el resultado final de lo contrario. Si tus labios son muy gruesos y quieres que se vean un poco más finitos, entonces vas a hacer lo contrario. El tono más claro lo vas a esparcir en la parte externa y el tono más oscuro en el centro. Y este sería el resultado final. Y vamos con la última técnica que se está utilizando muchísimo. Se ve bastante lindo y femenino y es esta de los labios mordidos. Y consisten en tomar un labial rosita y aplicarlo justamente en el centro. Y ahora lo que vamos a hacer es difuminar los bordes. Y se vería algo así. La verdad me gusta mucho esta técnica como más para el diario. Porque queda con un toque mucho más natural, para nada recargado y lo mejor de todo es que es muy fácil de realizar. Así que si les gustó este video no olviden de regalarme esos deditos arriba. Si eres nuevo no olvides de suscribirte y compártelo con la amiga para que también aprenda todos estos truquitos. Te envío un besote grandote y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!